Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adictos, hoy con The Final Space, la segunda temporada del capítulo 11, que se llama The Set Up, como la treta que le tendieron. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta que se ve que están haciendo como una fiesta, como si fuera Thanksgiving, inventada por Clarence, y toda es supuestamente para que lo alaben a él, pero no terminen alabándolo a él, sino alabándose entre ellos, y entonces él está todo triste, y cuando se va, recibe una llamada y es de la mamá de Gary, y entonces es para buscar las llaves dimensionales que ellos tienen. Resulta que la mamá de Gary en el capítulo pasado se había unido también al tipo este que se disfrazó para atraparlo también en otros capítulos pasados, del humano que había perdido su familia por culpa de Gary, supuestamente, y entonces todo es para buscar las llaves dimensionales. Entonces, este Clarence las roba y se va, y cuando se va, golpea Fox en la cabeza, lo deja un chichón horrible, pero tan fuerte que sangra, y se está como desangrando y tratando de llegar a la nave para volverla a encender, porque él había apagado la nave para poderse robar las llaves dimensionales que ellos tienen, las dos. Ya la mamá había encontrado otras dos, entonces solamente le faltaba una. El caso es que lo salen a perseguir cuando Fox logra llegar y prender la nave. Necesitan como que una aleación extraña que no tiene la nave para poder curar a Fox, y Kevin dice que él lo tiene y se lo quita, pero es lo que lo mantenía él de no volverse loco, entonces se estaba volviendo loco, pero estaban curando a Fox. Entonces fueron a perseguir a Clarence, Clarence cambia de piel histéricamente, pero primero parece una serpiente rata, y todavía empiezan a huir por las naves, corriendo y volando, una cosa así horrible, después entonces se convierte como un insecto, una cosa así horrible. Dice, bueno, pero cuántas pieles tienes tú, no tantas como quisiera, dice él. Y al final vuelve a salir del insecto y es otra vez Clarence igualito. Y le da las llaves dimensionales a la mamá de Gary, y le dice, bueno, ahora podemos estar juntos. Y dice, no, que no te hagas ilusiones, nada que ver, yo no quiero estar contigo y tal. Y entonces él se deprime todo, y al final ellos la encuentran a Clarence y le dice, ¿a dónde fue? Fue a tal sitio a buscar la última llave dimensional. Y entonces, bueno, vamos a ir a buscarlo, pero yo quiero ir con ustedes, no sé qué, no, no te podemos perdonar, no sé qué, es imposible, después de las cosas que nos ha hecho. Y entonces lo dejan ahí solo, se van en un bicho gigante, parece como un perrito, que habían jurado devolverlo y se lo quedan al final, sabía que se me olvidaba algo. Y al final se ve a la mamá de Gary hablando con uno de los titanes, estos gigantes, y el tipo le dice, ¿cuántas llaves dimensionales te faltan? Una, dice, ¿cuándo voy a poder ver a mi esposo? Dice, ¿cuándo ya cumplas la misión? Entonces, bueno, parece que quiere ver a su esposo, vaya usted a saber exactamente cómo, si se supone que él se murió, pero bueno. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.